Decepcionados, dicen haber salido las dirigentes del Frente Amplio tras su primera reunión oficial con el presidente Piñera en La Moneda. El encuentro que fue el cierre de la ronda de bilaterales del gobierno con la oposición, tuvo momentos incómodos y fue duramente criticado por el bloque opositor. Era una foto casi obligatoria el momento previo al primer cara a cara del Frente Amplio con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda. Una invitación para tomar café con el mandatario a la que costó confirmar por parte de algunos partidos del bloque opositor y a la que dicen llegaron con propuestas pero sin expectativas. Saludo del jefe de estado con las en su mayoría dirigentes mujeres del Frente Amplio y se produjo el primer momento incómodo. La presidenta del partido humanista se negó a saludar de beso al presidente. Un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos a mí me hace pensar que no estamos hablando de gente fraterna. Para mí un beso es un gesto de fraternidad. Creo que no haber saludado ni despedido de beso al presidente me parece una actitud de lo más coherente al respecto. Entre autoridades de gobierno y parlamentarios siempre tiene que haber el máximo respeto. Eso es algo que es indiscutible. Casi dos horas duró la reunión en la que el Frente Amplio le entregó a Piñera un documento con propuestas en materia de reforma tributaria previsional de violencia de género, educación y de diálogo entre naciones. Sin embargo dicen haber salido decepcionados. Es muy difícil tener un diálogo cuando de la contraparte no hay nada que proponer. Presentó el programa de drogas que ha estado presentando en estos días y además no habló de la COP25 pero sin ninguna propuesta concreta. La política de los acuerdos ficticios del gobierno fracasó y pese a eso como Revolución Democrática y como Frente Amplio estuvimos disponibles a venir a dialogar. Pero nos permite constatar que hay sectores que están abiertos a dialogar, a generar espacios de colaboración y hay sectores que definitivamente están muchísimo más cerrados y no están abiertos. Y ojalá que predominen los primeros. La gente quiere liderazgos constructivos y no oposiciones cerradas, obstructivas que no estén abiertas a nada. Críticas a una reunión que fue parte de la ronda de bilaterales del mandatario con la oposición con el fin de restablecer el diálogo y recomponer relaciones. El historial de encuentros con el Frente Amplio ha sido complejo. La primera vez que integrantes de este bloque opositor se reunieron con Piñera fue para participar de los acuerdos nacionales por la infancia y de seguridad en 2018. Reuniones que resultaron muy polémicas. No es ni puede ser una cocina, si así lo fuera seríamos los primeros en decir que no tiene sentido para nosotros seguir participando. Nuevamente hoy el diálogo fue cuestionado. Que no haya una oferta precisa, clara de qué es lo que el gobierno quiere conseguir, si es una maniobra comunicacional o tiene efectivamente la intención de llegar a acuerdos. Lo más importante es que vino el Frente Amplio, conversó, conversó con el presidente. Quizás esas declaraciones estaban predispuestas con anterioridad, pero la conversación y lo que me ha transmitido el presidente es que hubo un buen ambiente, una buena conversación. Cierre de la ronda de reuniones del gobierno con la oposición que desde el Frente Amplio dicen terminó con un sabor amargo.